...en el gimnasio Techado, junto con las profes de hockey, actividad que obviamente también se desarrolla. Una de las profes, Antonella. Antonella, ¿cómo estás? Hola, un gusto, muy bien. Bueno, cuéntame un poco, ¿cuál es la actividad aquí? Bueno, este es un programa en realidad municipal, dependemos de la dirección de deporte, y estamos acá en el Club Peñaro, les hago una actividad gratuita, estamos los lunes y miércoles de 16 a 19 horas. En realidad hacemos todo lo que es iniciación al hockey, y también variamos con todos los deportes, un poquito de cada deporte en realidad. Ah, ¿no solamente hockey? No solo hockey, no. O sea que las chicas que, por ejemplo, ¿qué otras cosas juegan? Hemos hecho fútbol, sabemos hacer volei, vamos adaptándonos en realidad a lo que demanden las chicas, y por ahí ahora también estamos iniciando en todos los deportes alternativos, que por ahí son deportes un poco menos conocidos. A ver, por ejemplo. Kingball, se llama uno, después la indiaca, también hacemos juegos tradicionales, este sábado tenemos un evento para festejar el Día del Padre, jugamos todo lo que es tipo trompo, bueno, un poco de juegos más viejos también por ahí, para que las chicas lo conozcan. ¿Se están cambiando las chicas? ¿Van a jugar un partidito? Estamos organizándonos para hacer un partidito, bueno, este es el grupito de las más grandes, ellas vienen de 17 a 18, y ahí tenemos las edades más o menos a partir de los 6 años, y en este grupo hay algunas hasta de 25. Ah, mirá. Así que sí, hay un variado a la edad que hay. ¿El tema es jugar, hacer una actividad, moverse un poco? Tal cual, es una actividad gratuita por ahí, para algunas de las chicas que por ahí no tienen acceso a pagar una cuota mensual en un club por ahí más privado. Nos vamos a correr porque podemos llegar a ligar un pelotazo. Guarda nuestro camarógrafo, les aviso por las dudas. Ahí viene la otra profe, Sole. Bueno, ¿se viene el partido? Así es, se viene el partido. Estamos en el horario del turno de las chicas más grandes. Digo, para aquellos que por ahí lo están viendo, obviamente que este no es un campo de hockey, simplemente es adaptarse a la necesidad de practicar, de jugar, de moverse, de hacer actividad. Exactamente, sí. Acá, gracias a Dios, el Club Peñarón nos presta las instalaciones para que el circuito deportivo barrial funcione. Y bueno, este es el quinto año consecutivo en el que se están dando estas actividades. Actualmente contamos con un número de 120 alumnas, divididas en tres horarios. Y bueno, estamos trabajando aquí los días lunes y miércoles, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Digamos, si el objetivo es seguir creciendo en lo deportivo. Sí, por supuesto. Pero siempre nosotros apuntando al hockey social, al deporte inclusivo, a la recreación. Y más que nada también estamos tratando de inculcar a las chicas el volver a jugar, al volver a disfrutar. Sí, 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 de hacer una actividad, no tanto como deportivo esencialmente, sino como para poder compartir un rato, ¿no? Exactamente. Como verás, aquí hay chicas, hay chicas de aproximadamente que llegan a los 17, 18 años. Y son chicas que, bueno, han tenido esa continuidad desde que inició aquí el circuito deportivo. Y bueno, no tienen otra posibilidad en el sector de ir a practicar deporte gratuito. Entonces es una posibilidad aquí, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bien. Muchas gracias y a seguir trabajando. Por supuesto, sí. Aquí el Club Peñarol hace muchas tareas comunitarias, entre ellas podemos destacar aquí que las chicas tengan su lugar de recreación. Y bueno, Centro Vecinal Autódromo también nos apoya en el tema transporte, en el tema copa de leche y ese tipo de cosas. Así que muchísimas gracias. Bien, las chicas, las profes, en realidad, en este convenio de Argentina-Peñarol con la municipalidad, 400 pibes al fútbol, 120 chicas de todas las edades a la hora de jugar al hockey y hacer otras actividades. Digo, la contención a la orden del día, practicar actividad deportiva, sacar, salir de los males, de los flagelos que tanto nos afectan en estos tiempos. Por supuesto. Por supuesto.